Muy buenas tardes, yo les vengo a platicar, creo que muy en línea de lo que nos platicaba hace rato Enrique sobre este tema de emprender y particularmente de entender que emprender es un camino hacia aquello para lo que estamos en el mundo. Entonces muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer, qué haces, tú a qué haces, a qué te dedicas y la realidad es que al mundo no venimos a hacer cosas, venimos a hacer y creo que la clave es ser felices. Habemos quienes hemos encontrado que la felicidad es una puerta que está abierta para todos, ¿no? Y ustedes dirán, oye, no, en buena onda, para todos, para todos, para todos. A la madre Teresa de Calcuta le preguntaron una vez en la India, le dijeron, oiga madre, ¿y para los niños que nacieron con SIDA o que tienen lepra, la felicidad también está abierta? Dicía, sí, pero nos hemos equivocado con el tema de la felicidad porque no hemos entendido que es una puerta que está abierta, pero que tiene una característica particular, es una bisagra que abre hacia afuera. Muchos nos dedicamos toda la vida a buscar cómo ser felices y queremos meter a la puerta dinero, riqueza, fama y en realidad la felicidad se alcanza el día que empiezas a dedicarte a ser feliz a los demás. Eso decía la madre Teresa y no solo ella, hay quien, no ustedes coincidan conmigo, siempre que algo inteligente se dijo y no tenemos idea de quién lo dijo, decimos que es un antiguo proverbio chino, porque son tantos los chinos que probablemente latines, ¿no? Entonces una vez, hace mucho, algún chino dijo, si quieres ser feliz una hora, toma una siesta, creo que coincidimos, si quieres ser feliz un día, y esto nos demuestra que no sabemos si era un chino pero era un hombre, dijo vete de pesca, si hubiera sido una mujer hubiera hecho, vete de compras. Si quieres ser feliz unos meses, decía el chino este, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz unos años, y le apostaban poco los chinos eso, decían, cásate. Pero los chinos decían, si quieres ser feliz toda la vida, ponte a servir a otro ser humano. Y ustedes dirán, oye, este nos vino a hablar de emprendedurismo, nos vino a hablar de cosas de la vida, de la felicidad y el amor. Pues les vengo a hablar precisamente de hacer empresa. Creo que el gran motivador de hacer empresa tiene que ser que hemos encontrado en el que hacer empresa es un camino para ser felices primero, pero sobre todo para servir a los demás. Y entonces el dinero se vuelve a una consecuencia, una consecuencia muy necesaria, pero no el objetivo final. Y por eso les digo que creo que estamos muy en línea con la conferencia anterior. Voy a entrar particularmente después de esta pequeña reflexión sobre por qué estamos aquí, que creo yo es para ser felices, y que el camino a la felicidad se llama servir a los demás, según la madre Teresa, según los chinos y según quien está aquí al frente. Pero que hemos encontrado además que el camino para la felicidad de la madre Teresa era cuidar enfermos. El camino a la felicidad para muchos otros es ser el mejor en el deporte, o dejar grandes libros, o dar clases. Para mí, creo que para muchos de ustedes, el camino a la felicidad y el servicio es la empresa. Y entonces un día descubres, o yo digo decides, cuál va a ser tu vocación profesional. Digo decides porque si bien la vocación es un llamado, te sientes atraído hacia eso, hacia ser empresario, hacia ser deportista, hacia ser maestro, hacia ser doctor, también tienes que decidirlo. Y entonces yo tengo amigos que tienen veintitantos años, casi treinta, y dicen es que no he descubierto cuál es mi vocación. Lo que pasa es que no es que no la hayas descubierto, no la has decidido. El día que la decidas, pues vas a tener que fajarte los pantalones y empezar a caminar para allá. Y eso pasó con este señor. Muchos hablan de Steve Jobs como el gran emprendedor. Y todos pensamos en la imagen de Steve Jobs lanzando el iPhone en esa gran presentación, ya en sus últimos años de vida, que fue caótica y que además marcó un precedente en la historia de la tecnología a la mano del usuario. Pero nadie piensa en cuando Steve Jobs, muchos años antes, decidió que quería emprender, decidió que quería ser disruptivo, decidió que la tecnología era su camino. Y era un flaquito ahí con una manzana atrás, esa manzana que después determinaría mucho del camino de su éxito, pero ahí nadie lo pelaba. Entonces eso es un primero de los pasos. No pensemos en emprender en el señor que ya lanza esto a nivel mundial y que recibe los aplausos y que gana cosas. Pensemos en el emprendedor en el que está todos los días levantándose temprano y aguantando que le cierran la puerta y volviendo a convencer y buscando dinero y buscando su primera venta y buscando su primer proveedor. Ese es el que está emprendiendo. A nosotros nada más le toca empezar a cosechar. Y tenemos que entender que ese camino, además de tener sus retos, también tiene sus ventajas. Entonces una vez que decides, yo digo emprender, te toca aprender. Veo aquí algunas caras de jóvenes. Entonces a mí me ha tocado muchos chavos de secundaria que dicen ya estoy emprendiendo. No, espérate, te toca aprender. Para emprender hay que aprender, abre los ojos. Y lo digo incluso para la gente mayor que está aquí, tenemos que seguir aprendiendo. Si hay una característica del emprendedor es que tiene los ojos abiertos y todo el tiempo está aprendiendo. Todo el tiempo está preguntando, todo el tiempo está cuestionando. Hay que entender que cuando eres emprendedor tienes que asumir una serie de retos. Y el primero, yo le voy a contar esta anécdota, es la quincena. Yo lo llamo el efecto quincena y fue mi primer trauma de emprender. Yo antes de ser emprendedor, fui director de Coparmex. Coparmex, a diferencia de Cana Sintra, que es una cámara, es un organismo empresarial, es un sindicato. Fui el director y tenía una serie de empleados. Y aunque yo participaba y me reunía con los jefes y tal, no dejaba de ser un empleado. Y yo disfrutaba muchísimo las quincenas. De hecho, mi vida, en gran parte, incluso la sentimental, giraba alrededor de las quincenas. Es decir, si yo le iba a llegar a una niña, le llegaba el día 14 o 13. Porque eso aseguraba que el día que cumpliéramos, pues yo iba a poder llevarla a cenar, al cine, etc. Y a mí las quincenas se me hacían larguísimas. Decían, no manches, falta muchísimo. El primer cambio radical cuando dije, ok, voy a emprender, fue que ahora las quincenas se me hacen chiquititas. Y las sufro horrible. Más me acuerdo, y dije, ya, otra vez la quincena ya viene. Porque un reto, y sobre todo una responsabilidad que asume el emprendedor, es que es el último en cobrar. Primero van tus colaboradores. Entonces, no es tan divertido como el Steve Jobs volando. También es el que está sufriendo y dice, ya llegó la quincena. Pero es un camino. Y hay que entender que es un camino de servicio. Y al primero que hay que servir es al que tienes junto, al que se apostó por ti. Otro gran reto que me topé cuando decidimos que íbamos a emprender fue el tema de la competencia global. No sé si coinciden conmigo. Estas dos imágenes nos ponen primero todas las marcas. Desde que se te ocurre el nombre de la marca. Híjole, ¿qué nombre? Ya todos los nombres están agarrados. Todos los dominios, esos chinos nos compraron todos los dominios de internet. Todos los colores, todas las formas, ¿qué hago? Yo diría, tranquilos. Nadie hubiera pensado hace unos años que Google, escrito con doble O, iba a ser un nombre que todos nos aprendiera. O Yahoo. Son nombres, weys. Son rarísimos. Lo importante está en el valor que pones detrás. Pero un tema que sí me topé es que yo soy egresado de una universidad poblana, de la UPAEP. Yo viví en Puebla la gran mayoría de mi vida. Mi oficina está aquí en Puebla. Entonces me decían, me acuerdo en la carrera, me decían, oye, aguas, porque tu competencia es tuyo de derecho. Tu competencia es el egresado de la Ibero, y del TEC, y de la UDLA, y de la UAP. Y luego alguien me dijo ya más adelante, dijo, no, tu competencia hoy es el egresado de la UNAM, de la Panamericana, del ITAM. Y luego ya al final, al final, alguien me dijo, no, en esta sola generación tu competencia ya es el egresado de Stanford, de Harvard, de London School. Y yo cada vez me hacía más chiquito, la verdad. Porque decía, oye, espérate, Stanford tiene premios Nobel. Son universidades increíbles, centenarias. Y yo, pues, hasta donde sea, y no sé si me regañe mil o baños el rector, pero según yo, la UPAEP no tiene ningún premio Nobel, ni creo que lo vaya a obtener en el corto plazo. Y entonces decía, oiga, francamente, ¿qué onda? ¿Me estás diciendo que vamos a competir en el mismo ring, en el mismo nivel? Pues estoy fregado. Estoy fregado. Les cuento una anécdota. Nuestra empresa logró ser seleccionada por Endeavor. Ya les explicaré un poco más adelante qué es Endeavor. Pero Endeavor es una aceleradora que busca empresas de alto impacto que logren tener un altísimo crecimiento económico, que impacten el PIB, pero además inspiren a otros emprendedores y por eso estoy yo aquí, a que se atrevan a tomar el camino del emprendimiento. Entonces, en el proceso de Endeavor tuve que pasar por muchas pruebas. Pero una de ellas fue, la última, fue ir a Stanford, precisamente. Me sentaron enfrente al presidente del consejo de Google y al de Facebook y al de LinkedIn y al de recursos humanos de Yahoo. Y les tuve que platicar de mi idea y me la destrozaban. Pero justo antes de entrar ahí, que además otra confesión aquí, con un pésimo inglés, mi inglés es súper Apache, entonces tenía que hablarles en inglés. Pero bueno, es parte del show. Antes de entrar ahí, afuera de Stanford, de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, donde es la meca de la tecnología, hay un Starbucks. Un Starbucks que es muy famoso. Porque dicen que de repente llega Mark Zuckerberg en chanclas y pide su chai latte, ¿no? Y entonces tú llegas y le platicas a tu empresa y no, a veces lo enamoras y te la compra, ¿no? O se asocia o te mete dinero. Entonces todo el mundo está a la expectativa. Bueno, yo estuve ahí como 45 minutos. Nunca llegó Mark Zuckerberg, ningún importante. Pero entonces, estaba un sentado y pensando en lo que iba a decirles a estos grandes gurús y grandes mentores, empecé a ver la mesa de junto. Y la verdad me empecé, pues sí, un poco a traumar, caray. Porque había unos chavos con sus sudaderas de Stanford, ¿no? Sus computadoras increíbles. Y se ve que estaban debatiendo y con ganas. Y decían, no manches, estos sí van a ser los grandes emprendedores del futuro. Porque están en el lugar de la tecnología. En la mejor universidad. Con los mejores maestros. Con los mejores centros de investigación. No manches. Y van al café. Que va a Zuckerberg. Y entonces me empecé a traumar un poco, la verdad. Dije, ¿y quieren que yo compita contra estos? Entonces, la verdad, ustedes serán más seguros de sí mismos, pero yo con mi inseguridad, volteé la silla, me puse a ver a la calle. Dije, no quiero ver personas, ¿no? Y entonces al ver la calle, me empecé a ver. Y dije, oye, ¿qué estarán planeando? Porque llevo 40 minutos y no ha llegado ningún centroamericano a pedirme dinero. Ni ningún niño. Porque no ha pasado ninguna patrulla prendida. Ni he escuchado balaceras. Ni veo que haya baches. Ni hay tráfico. Y siempre ha habido lugar. No está contaminado. Hay arbolito. Dije, oye, estos grandes emprendedores de grandes centros de investigación, con grandes maestros, ¿qué fregados van a emprender? Y entonces textual, un poco ya, con un poco más de seguridad, me acerqué a uno de ellos en mi pésimo inglés y le dije, oye, está un grupo de cuatro, me acuerdo, tres hombres y una mujer. Le dije, oigan, ¿qué hacen? Estamos planeando un proyecto innovador. En inglés que no entendía mucho, ¿no? Y entonces le dije, ¿y de qué? Vamos a acabar con las casas de cartón del mundo. Estamos inventando un polímero plástico, no sé qué. Una cosa, imagínense, yo un poco inglés y además se veía muy sofisticada. Y dije, ¿y qué hacen ahora? Y entonces estaban investigando lo que eran las casas de cartón. En una pantalla tenían Wikipedia y en una pantalla tenían Discovery Channel, un documental. Dije, ¿ustedes van a acabar con las casas de cartón investigando lo que es vivir en una casa de cartón a través de Wikipedia y Discovery Channel? Entonces les dije, pues felicidades y me salí. Dije, espérenme. Cuando eres emprendedor, la materia prima del emprendedor se llama problemas. Porque los emprendedores resolvemos problemas. Y esa creo yo que es la gran oportunidad latinoamericana. Triste decirlo, pero bueno si eres emprendedor. Estamos llenos de problemas. Si ustedes quieren acabar con las casas de cartón, no tienen que abrir Wikipedia y Discovery Channel. Tienen que subirse al Metrobús o a cualquier medio de transporte, andar 20 minutos hacia Sumatla, otros 20 hasta San Miguel Canoa, y van a encontrar casas de cartón y personas que viven en casas de cartón. Y eso es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad para el emprendedor. Entonces yo les diría, si han decidido y descubierto que su camino es emprender, elijan un problema, no se compliquen y no se sientan mal, porque tienen una gran ventaja. Ustedes están junto a los problemas. Y hay muchos, aquí si no hay competencia, se van a acabar los problemas. No, tristemente tenemos suficientes. Escojan el que quieran. El bache, la obesidad, la pobreza, el hambre, el tráfico, la contaminación. Hay muchos. Porque ojo, y aquí creo que hay gente de gobierno, y no me dejarán mentir, porque lo he dicho enfrente hasta del gobernador. Los gobernantes no resuelven los problemas. No es su chamba. La chamba del administrador público es patear el problema un poquito, hacer que sea menos grave. Entonces, hay mucho tráfico, hasta un segundo piso. Pero no están resolviendo el tráfico, están pateando. Porque es su chamba, administrar el problema con los recursos que existen y patear el balón. Si en el mundo hoy las personas tienen zapatos, es por los zapateros, no por ningún político. Son los emprendedores los que se irrumpen en una industria y resuelven de fondo los problemas y para siempre. La bombilla por la que tenemos ahorita luz aquí, no la inventó un presidente, ni senador, ni diputado. La inventó un emprendedor. Entonces, cada vez que ustedes vuelvan a toparse con un problema, caigan en un bache y se les ponche la llanta, esté llenísimo el Metrobús, el segundo piso haya tráfico, vean un niño pobre, corrupción, delincuencia, lo que quieran. En lugar de quejarse, digan, si verdaderamente me creo o me siento emprendedor, este problema está gritando que yo o alguno de mis colegas lo solucionemos. Y entonces empezarán a ver los problemas desde otra perspectiva. Una vez que elijan su problema, enfóquense. En Endeavor les encanta esta palabra, focus. Enfócate bien en tu problema. Y el primer paso es, vuélvete especialista en el problema. Y no hay mejor manera que volverte especialista de algo que es que padeciéndolo. No les digo que se tengan que ir a vivir en una casa de cartón, pero platiquen con la gente que ahí vive, pasen un día ahí, pregunten por qué. Y van a toparse con que tampoco es que mis abuelos y los suyos, y mi papá y mis bisabuelos, fueran unos ineptos. Muchas generaciones han intentado resolverlos. Lo que pasa es que no han sido muy eficientes. Porque seguramente los medios no lo permitían en ese momento. Pero la pregunta es, ¿no será esta generación a la que le toca acabar con la violencia? ¿No será esta generación de emprendedores a la que le toca acabar con los baches? Con la pobreza, con el hambre, con la guerra. No lo sé. Tienes que atreverte a empezarte a preguntar. Y entonces una vez que seas especialista en el problema que elegiste, empieza a preguntarte, oye, ¿cómo le hicieron mis papás, mis abuelos? ¿O cómo le están haciendo hoy los que intentan resolverlo? Y entonces pregúntense. Y al estarse respondiendo, a ver, el hambre lo han intentado acabar con programas sociales, oportunidades, tal y por qué no. Van a encontrar en esas respuestas muchos paradigmas. Muchísimos. No sé si todos sepan qué es un paradigma. Es una palabra muy fancy, ¿no? Que los que estudiamos derechos ocupamos mucho. Pero a mí la verdad es que aunque estudié cinco años de derecho, nunca me había causado tanto sentido la palabra paradigma, hasta que me dieron este ejemplo muy tonto que les voy a dar yo ahora. Un día llegó una mamá, una niña, una niña de diez años, típica edad, nueve, diez años, preguntona, ya saben. Mamá, mamá. Y estaba la niña, la mamá en la cocina, preparando un pescado frito. Entonces dijo, mamá, 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 ¿por qué siempre que haces pescado frito, le cortas la cabeza, le cortas la cola y lo pones a frío? Se contamina, se sala, si le dejas la cabeza, las vísceras hacen algo. ¿Cuál es la razón? La mamá se quedó pensando. Dijo, esta niña. Dijo, pues mija, la verdad, la verdad, la verdad. No sé, así me enseñó tu abuela. Pero ¿por qué no vas y le preguntas? Ya saben, pateó el balón a mamá. Entonces llega la abuela, llega la niña con la abuela. Está la abuela haciendo alguna otra cosa. Llega la niña metiche, porque esa es una gran característica del emprendedor. Tenemos que ser muy metiches. Entonces llega y le dice, oye, abuela, fíjate que hoy en la mañana vi que mamá estaba haciendo un pescado frito, le cortó la cabeza, le cortó la cola, como lo hace siempre. Le pregunté cuál es la razón, si se contamina, si se sala, si qué. Y entonces me dijo que así le enseñaste tú. ¿Me podrás decir por qué? Y entonces la abuela se queda pensando, le dice, mi hija, la verdad es que así me enseñó tu bisabuela. Y aquí se va a acabar, porque tampoco había tantas. Pero ¿por qué no vas con tu bisabuela y le preguntas? Todavía está viva. Entonces la pobre bisabuelita, imagínense, que lo único que no quiere es que le pregunten recetas de cocina. Está en su sillón. Y llega la niña metiche. Le dice, oye, bisabuelita, fíjate que hoy en la mañana estuve con mamá, vi la cocina, vi que cortó como siempre la cabeza y la cola del pescado, lo puso a freír. Le pregunté por qué y me dijo que así le enseñó la abuela. Fui a ver a la abuela, le pregunté lo mismo y me dijo que así le enseñaste tú. ¿Cuál es la razón, bisabuela? Entonces la bisabuela se queda pensando. Dice, mira, mija, la verdad es que mi cacerola era muy chiquita y no cabía el pescado completo. Yo no sé por qué lo haga así tu mamá y tu abuela. Eso es un paradigma. Así lo hacían. Bueno, ustedes se burlarán, pero son las 5.20 de la tarde. Yo les aseguro que todos nosotros hemos repetido en el día de hoy un sinfín de paradigmas. Porque así aprendimos. ¿Quién dijo que los dientes se lavan así y luego el agua? ¿Quién dijo que así te paras? ¿Quién dijo que el lado derecho? ¿Quién dijo que el agua primero? ¿Quién dijo que el agua en la noche? ¿Quién dijo, quién dijo, quién dijo? ¿Quién sabe? Y muchos de esos paradigmas se instauraron porque en su momento no había otra cosa. Pero hoy, perdame, la edad de la información está a tal velocidad que hace falta un emprendedor, una niña metiche que empieza a preguntar por qué y descubra que hay maneras más inteligentes de hacer las cosas. Una vez que tengan esa idea, decir, oye, creo que yo puedo romper este paradigma o estos paradigmas con esta idea, tendrán que plantear, si quieren inventar algo, yo les diría, está un poco complejo. Hay gente muy genial, pero yo conozco muy pocos que hayan inventado algo. La verdad es que casi todo está inventado. Y vemos las mismas series, comemos las mismas cosas, vamos a las mismas películas. La verdad es que es poco probable que tú tengas la idea genial nootoniana que te cayó la manzana y solo se te ocurre a ti. A lo mejor lo que hay que hacer es mejorar o hay que integrar. Y esa es una gran oportunidad. No se traumen si yo no he inventado nada. Espérate, a lo mejor lo que hiciste es agarrar cosas que ya existían y las integraste de una manera más inteligente para que entonces puedan solucionar de una manera más eficaz un problema. Una vez que tengan esta idea e irá evolucionando, tengan mucho cuidado porque México tiene un problema muy grave en este famoso ecosistema emprendedor. Que es que los emprendedores sobrevaloramos las ideas. Tienes una idea y no se la quieres contar a nadie. Es el primer error del emprendedor. Y ciertamente vivimos en un país en donde la propiedad industrial no es que sea la mejor del mundo. Pero la idea no es el negocio. La verdad, les digo, es muy poco probable que solo a ti se te haya ocurrido. ¿Cuál es el negocio? Cuando esa idea se vuelve realidad. Y esa implica constancia, sudor, lágrimas, sangre, pláticas, levantarse. Eso es lo que hace el negocio. Yo les puedo decir que mi idea de negocio de la que platicaré en un rato, hace cuatro años era absolutamente diferente. ¿Cuándo empezó a causar sentido? Cuando me empecé a atrever a platicar. Y me di cuenta que de la idea al producto o servicio faltaba muchísimo. Pero otro grave problema del ecosistema emprendedor mexicano es que, digámoslo bien, las ideas necesitan dinero o recursos para llevarse a la práctica. Y el gran problema es que los inversionistas, así como el emprendedor sobrevalora su idea, el inversionista sobrevalora su dinero. No, a mí no es carísimo. Entonces tú ya haces una idea y no, pues el 70% de la empresa. 99, te voy a dejar un 1% para que la ejecutes. Oye, no seas cañón. Pues sí, así son, la verdad. Muchos. A mí me tocaba pedir dinero. Y unas cosas leoninas. Entonces, oye, nada más me vas a dar dinero. Y hay que entender, creo que hasta que no nos encontremos emprendedores e inversionistas y financieros y empecemos a sentarnos en la mesa y partamos de una realidad. ¿Queremos que esta idea se vuelva un producto o servicio exitoso? Es lo equivalente a ser un buen huevo revuelto con jamón. ¿Y esto creen que se lo dije al presidente del Instituto Nacional de Emprendedor? Y me dijo, a ver, espérate, me he partido la cabeza cuatro años para mejorar el ecostame emprendedor y me dice que tú con un huevo revuelto con jamón lo harías. Y dije, sí, te voy a decir cuál es la clave, según yo. A lo mejor ustedes la han escuchado. El huevo revuelto con jamón tiene dos elementos fundamentales. Aquí que hay muchas personas que me dirán, no, también el aceite, la sal. Dos que son básicos. Que son el huevo y el jamón. Y por lo tanto, hay dos entes de los que procede ese elemento. El huevo viene de la gallina y el jamón viene del cerdito. Y tú dirás, son muy importantes. Sí, no hay huevo revuelto sin jamón, sin huevo. Es jamón frito. No hay huevo revuelto sin jamón, sin jamón. Es huevo frito. No sabe rico, no se vende, no es producto exitoso si no tiene los dos. Pero hay una diferencia de base. El huevo es un producto. Y el jamón es la carne. Es el compromiso total. La gallina, el empresario o el financiero, puede dejar sus huevos en muchos huevos revueltos. Pon un poquito de dinero acá y luego pon un poquito de dinero allá. El emprendedor va a dejar su sangre, su sudor, su lágrima, su carne, como buen cerdito, en ese proyecto. Entonces hay que hacer que lo entiendan. Y les tenemos que decir a los financieros que te empiezan a ofrecer dinero a carísimas tasas o de manera muy difícil. Oye, espérate. Si no me das tú tu huevo, yo voy por otro. O si te faltan huevos, también voy por otros. Porque además, hoy el mundo, esa desventaja del mundo globalizado de las universidades, también es una ventaja. Si no hay dinero en Puebla, vas a Guadalajara o a Monterrey. Y si no, a España o a Italia. O a Hong Kong o a París. La distancia es una transferencia internacional que estará tres días en caer. Y créanme, porque yo he estado ahí, en Palo Alto, en Estados Unidos, sobre todo en California. Hay muchísima gente con mucho dinero que no sabe en dónde invertirlo. Y les urge encontrar cerditos que estén dispuestos a sangrar, a sudar y a dedicarse con fuerza a un proyecto. Y están dispuestos a dar sus huevos. Una vez que encuentran ese buen huevo, porque es importante, yo también al principio decía, no, 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 el dinero no es fundamental. No es fundamental, pero sí hace falta, la neta, porque sí, acelera las cosas. Y a veces el dinero es el famoso smart money, que es dinero más una buena relación, dinero más un buen cliente. Y eso hay que buscarlo. Se toparán, y esta es una imagen, que esa vez que estuve en Stanford, tuve la oportunidad de platicar con un emprendedor que ya vendió cinco de sus empresas, salió a bolsa, le va súper bien. Esos de 45 años, pero que ya le hizo completita, disruptivo en su industria y tal. Le dije, oye, gracias a Dios hablar español, porque estaba muy complicada mi filosofía en inglés. Le dije, oye, yo tengo en la cabeza muchas veces al día, dos imágenes, que son estas imágenes. Y un día me las encontré en Google y dije, es que son esas, las tengo así. Le dije, y nunca he entendido en cuál de las dos estoy. Muchas veces, no sé si mi proyecto es un barco que se está hundiendo y soy un marinero necio. ¿Cuál es el marinero necio? Ya todos saltaron del barco, ya saltaron las ratas, ya. Todo el mundo te está diciendo, se va a hundir, se va a hundir. Pero tú eres un emprendedor tenaz y constante y estás con una cubeta sacando. Dice, sí, lo voy a lograr. Entonces todo el mundo hasta afuera dice, esto no es negocio, ya valió. Pero ¿qué pasa? No es que seas un marinero necio. El emprendedor se está viendo en otra película, se está viendo en otra imagen. El emprendedor piensa que está en la mina. Y yo muchas veces lo he pensado. Y decir, no, espérame. Yo esta mina, esta oportunidad, este problema, este paradigma lo decidí. Yo pensé que iba a llegar en seis meses. Llevo un año y medio. Pero no quiero ser el que se voltee y ya estaba a dos citas de que me contestaran. A una picheo de que me invirtieran. A una de que el producto se hace vendiera en Walmart. Todo el mundo sueña que no era Walmart. Pero bueno, ya estás a nada. Y no quieres ser ese. ¿Cuál es el gran problema? Que nunca sabes en cuál de las dos películas estás. Nunca sabes. Y esa, más que el efecto quincena, yo creo que es uno de los más grandes retos y de los más grandes, pues sí, cosas que tienes que asumir al ser emprendedor. Vas a vivir en esa disyuntiva. Vas a vivir en esa incertidumbre. ¿Este producto es un barco hundiéndose o es una mina en la que estoy a punto de llegar? Se lo pregunté a este empresario que ya había vendido cinco empresas y le iba súper bien. Dije, ¿en qué momento dejaste de estar en esta película que me desespera tanto? Me dijo, nunca dejas, como emprendedor, nunca dejas de tener la duda de si eres el marinero necio o si eres el minero agotado. En mi poca experiencia como emprendedor, ¿qué me ha ayudado a disminuir esta incertidumbre? Porque créanme que la padezco. Porque no tiene que ser la empresa total. Puede ser un producto, un cliente, una línea de servicio que dices, estoy siendo un necio o me estoy agotando y tengo que meterlo un poquito más. La clave ha sido hacer equipo. Y yo me atrevo a decir, esa imagen de Steve Jobs con el celular lanzándolo, es de las últimas imágenes del emprendedor solitario. Los emprendimientos globales, disruptivos, que verdaderamente transformen una industria y resuelvan los problemas de la humanidad, tendrán que ser de equipos, y ojo, de equipos transdisciplinarios, de personas diferentes. Que esa es una de las graves crisis y es un problema que puede resolver un emprendedor de la universidad. Y le están echando ganas, pero es una tontería que todos los abogados estén allá, y todos los ingenieros allá, y todos los pedagogas allá, y alrededor de las pedagogas los abogados, porque son guapos. Y todos los doctores, y todos, dices, oye, espérate, el mundo, si vas a emprender, vas a resolver problemas que son transdisciplinarios, son de seres humanos, no de abogados. No pueden querer resolverlos, es puro abogado. Yo me acuerdo, yo estudié derecho, y ya era medio emprendedor o soñaba cuando iba a ser emprendedor, y entonces en la cafetería nos juntábamos, y decían, vamos a un negocio, ¿no? Pon unos tacos, ¿no? Un típico negocio. Y dicen, bueno, no sé qué tan disruptivo sea, pero bueno. Y todos tienen ideas fabulosas, porque el nombre es increíble, o el menú va a estar padrísimo, y todo. Hoy volteó a ver esas ideas y decía, ¿qué teto era? Porque eran ideas de abogados, que querían venderle a todo el mundo. No sirven. La clave de las soluciones transdisciplinaras, de las soluciones globales, será que vienen de equipos, de personas diferentes, distintas. Así como les dije que el emprendedor es una niña metiche, también es una niña muy sociable. Ustedes no saben si en esta mesa el que está atrás, o el que está a la derecha, o el que está enfrente, puede ser su proveedor, su cliente, su socio, su inversionista. Tienen que estar abiertos, estar compartiendo, preguntando, rompiendo el paradigma de la idea. Decía Chesterton, un literato inglés del siglo pasado, la idea no es grande hasta que se piensa en la cabeza del amigo, del otro. Porque en ese momento pierde protagonismo. Se vuelve una idea de dos, y de tres, y de cuatro. Porque el simple hecho de tener que platicar tu idea, te hace que la tengas que estructurar, y te das cuenta de que no la tenías tan clara. Tú piensas que está muy clara. Cuando le empiezas a contar, dices, no, no estaba claro eso. Y entonces tienes que estructurarla. Pero además te van a dar feedback. Y empieza a ser grande la idea. La pregunta que se tienen que hacer es, ¿quieren llegar rápido? Háganlo solos. Porque es bien fácil. Aquí le pregunto a mí mismo. Yo tomo mis decisiones. ¿Quieren llegar lejos? Háganlo en equipo. ¿Quieren verdaderamente transformar una industria? ¿Quieren romper paradigmas? ¿Quieren resolver problemas? ¿Han encontrado que el emprendimiento es su camino a la felicidad? Empiecen a ser equipo. Inspiren, nos decía hace rato. Inspiren. Dicen, hay un dicho triste, a lo mejor famoso, que dice, ¿Quieres ser rico? Haz que algunos trabajen para ti. ¿Quieres ser millonario? Haz que otros piensen para ti. Yo me atrevo a decir, ¿Quieren ser felices? ¿Quieren resolver problemas? Inspiren a otros. Porque eso sí no lo detiene nadie. Entonces, bueno, pues hay que buscar equipo. Yo les voy a platicar muy rápido, poco tiempo que nos queda, del paradigma, del problema y de los paradigmas que nos topamos a querer resolverlo. Nosotros como equipo elegimos el problema de la movilidad. Y particularmente descubrimos que el problema de la movilidad, que es muy amplio, tenía un subproblema muy grave, que es el problema del estacionamiento. Está demostrado que cuando estás en un atorón de tráfico y estás desesperado, tres de los diez coches que tienen adelante, lo que están haciendo es buscar dónde estacionarse. Entonces, si tú resuelves el problema del estacionamiento de entrada, reduces en un 30% el problema del tráfico. Generas menos estrés, menos contaminación, menos apartado de lugares, una serie de cosas. Entonces, vamos a ver, oye, es un problema el estacionamiento. Todos los días hay más coches. Yo les hago una pregunta muy rápida. ¿Cuántas agencias de coches conocen? ¿Han visto? No les tengo que decir entrado, pero han visto. Yo, sin exagerar, yo creo que al menos he visto más de 40 agencias de coches. Nada más en la Tliscar hay como 10. ¿Cuántos deshuesaderos de coches conocen? Yo, francamente, visto en la realidad, a lo mejor en Breaking Bad, esa serie, pero en la realidad, yo creo que he visto unos tres. Uno por Balsequillo, uno en alguna otra carretera. ¿Cuál es la lógica? Pues sí, que los coches viejos no se van en un deshuesadero, no se destrozan. Se le venden al amigo, al primo, al hermano. Y entonces, todos los días hay más coches. Y esos coches hay que estacionarlos. Entonces, el problema del estacionamiento es un problema que crece todos los días. Porque hay muchas agencias de coches. ¿Y por qué hay agencias de coches? Porque es negocio vender coches y se están vendiendo. Entonces, dije, a ver, no es exclusivo. Esto es un problema que ya ha existido. ¿Qué han hecho mis padres? ¿Qué han hecho mis abuelos? ¿Qué han hecho las demás generaciones para intentar resolver este problema que crece todos los días? Y entonces, me topé con un paradigma. El parquímetro se inventó en 1935. Para mí, 1935, era una idea genial. Un tubo, se inventó en Oklahoma. Oklahoma está tan orgulloso de haber creado el parquímetro que tiene en el Zócalo, en el centro, junto a la presidencia municipal, al City Council, está el museo del parquímetro. Te cobran cinco dólares por entrar a ver qué fregones fueron para que se inventara. Que para mí, 1935, fue una idea genial. El problema es que en ese momento se instauró un paradigma. El paradigma de que se necesitaba un aparato para poder cobrar por el espacio público. Y entonces, primer paradigma fue que hay que cobrar por el espacio público. Que yo tendría mis dudas. Porque si es público, no se vale que el discriminante para determinar quién lo usa y quién no es, quién tiene dinero y quién no tiene. Es un tema político grave, que también nosotros quisimos romper y estábamos rompiendo. Pero otro es que se necesitaba el aparato. Y entonces, en 1935, pusieron un aparato muy sencillito, mecánico. Luego, en los años 60, dijeron, no, vamos a hacerlo más moderno, con el paradigma del aparato en la cabeza. Y entonces, le pusieron una pantallita y lo volvieron digital. Y luego, en los años 80, alguien dijo, no, vamos a hacerlo más moderno. Vamos a quitar los tubos y vamos a llevarnos una máquina hasta la esquina de Nueva York. Y le vamos a poner que acepte billetes y tal. Y lo pusieron. Y entonces, permanecía en la cabeza de esos emprendedores o de esos empresarios el paradigma. ¿Cómo hago más moderno el aparato? Y nadie, no hubo una niña metiche en todos esos años que dijera, ¿y para qué necesitas el aparato? Porque el aparato en sí mismo tiene muchos problemas. De entrada son carísimos. Hay que importarlos. Casi todos los que hay en México son de Francia. Todos conocen un parquímetro, ¿no? Pues casi todos los que ven son franceses. Hay que traerlos en barco. Hay que instalarlos. Hay que hacer un hoyo. Hay que ponerles electricidad. En lo mejor de los casos, ya son con celdas fotosolares y ahora se vuelan las celdas fotosolares. Son arcaicos. Hay que mandar a alguien a recoger monedas. Y luego mandar a alguien que vigile que el que recoge monedas no se las embolse. Hay que contar moneditas. El usuario solo puede pagar con monedas. Cuando ya yo no traigo monedas ahorita. Sería un problema instalarme en un parquímetro. Se ven mal. Son vandalizables. Se estorban. Hay mamás que no pueden pasar con la silla de ruedas de alguien o con la carreola porque están estorbando el aparato. Y todo eso para resolver un problema. Generaste otros 20. A lo mejor en 1935 te la compro. Pero hoy eso se llama paradigma. Y hay que romperlo. Hubo quien lo intentó, ¿no? Siempre hay intentos. Entonces, bueno, pues aquí Satélite intentó romper el paradigma del aparato y ser más creativo, dar empleo. El problema es que no tuvieron la capacidad de clonar a Satélite a la velocidad que se necesitaba el problema del crecimiento de los vehículos. Esto lo pongo aquí porque, y lo dijo hace rato, en nuestra conferencia anterior, el emprendedor tiene que tener sentido del humor. Primero realiza de sí mismo. Y luego realiza de las cosas que van pasando. ¿Por qué? Porque no estamos emprendiendo para hacer dinero. A lo mejor si fuera una cosa tan seria como hacer dinero, pues a lo mejor no. No, pero estamos emprendiendo para ser felices. Y la alegría es un elemento fundamental de la felicidad. Entonces, bueno, después de Satélite vino Parquimóvil. Parquimóvil ya tuvo la capacidad un poco más de empezar a replicarse. ¿Y qué es lo que hacemos con Parquimóvil? Lo primero que llegamos a una ciudad es decir, a ver, ¿dónde tienes el problema real? No, vamos a cobrar en todos lados. ¿Dónde está el problema grave? Definimos esa zona, que puede ser ciudad o ahora en Sonata es el primer lugar privado que también lo tiene. Georreferenciamos los espacios. Vamos a ver cuántos cajones verdaderamente caben aquí. Los marcamos, les ponemos una clave. Y entonces al usuario que llega a través de la señalética le decimos, oye, estás entrando en una zona de estacionamiento con costo. Tienes tres opciones para pagar. No hay aparatos, no hay nada que estorben las banquetas. Pero tienes tres opciones para pagar, con lo cual llegamos a todos los usuarios. Opción número uno, SMS. Existen más, les voy a dar datos importantes porque todo el mundo quiere emprender en el tema de la movilidad, de la sapsita. Les voy a dar unos datos importantes. En México existen más de 110 millones de líneas celulares. Es decir, prácticamente el 90% de la población, y si hablamos de mayores de 15 años, prácticamente el 100% de la población mayor de 15 años tiene al menos un celular. Ojo, menos del 40% de sus aparatos son smartphones. Todos los que estoy viendo con sus aparatos que toman fotos y tal, somos privilegiados. Y eso es la realidad de este país. Estamos en el 40%, menos del 40% que puede tener un smartphone. Pero incluso en el 40% que tiene un smartphone, que es este teléfono inteligente, con camarita, con internet y tal. No todos tienen internet todo el tiempo. Muchos tienen un smartphone, pero se conectan en el wifi que van encontrando. Y luego el número más grave es, aunque tuvieras tu smartphone y tuvieras tu app y todo, si quieres pagar, pues te va a cobrar con tarjeta. Y menos del 27% de la población tiene una tarjeta de crédito. Y mucho menos se atreve a ponerla en un celular. Entonces decidimos por el SMS. Los más de 110 millones de celulares del país pueden enviar mensajes de texto. Y ya están enviando millones de mensajes. Entonces le dijimos a la persona, llega, estaciónate y mándame un mensajito de texto que diga en qué cajón te estacionaste y cuáles son tus placas. Y te vamos a descontar de tu saldo, de lo mismo que usarías para hablar, ya sea en pre-compra o post-pago, el tiempo de estacionamiento, el costo. La otra opción es si tienes un smartphone, tienes internet, eres más geek, pues entonces baja la aplicación, por supuesto. Y es una tendencia que va a ir creciendo. Y desde ahí páganos también con tarjeta de crédito de débito o con pre-compra. Ve a una tienda y cómpranos, saldo. Y la tercera opción es para quien no trae celular, no quiere usarlo, lo dejó, no le entiende, voy a pagar un negocio. ¿Para qué yo pongo un negocio virtual, estorboso, caro, feo, que además no tiene quien lo atienda en todas las calles? Cuando estoy lleno de tienditas, porque normalmente donde hay problemas de estacionamiento es donde hay negocios. Pues mejor dile al negocio que es un centro de pago y lo haces ganar una comisión. Entonces llegas al negocio y pagas. Con esto logramos que el sistema sea universal, todo el mundo puede pagar inmediato. No tienes que pre-registrarte. Nunca me he estacionado en un lugar de ustedes, pero saqué mi celular y pagué. E incluyente. Entonces el usuario es muy fácil. Se estaciona, elige el medio de pago, envía el mensaje por cualquiera de los medios. Nosotros lo capturamos en la base de datos, lo subimos a la nube y te enviamos un mensaje de confirmación de pago. Los oficiales, en lugar de andar como en la Ciudad de México o en otras ciudades, buscando papelitos vencidos o fijando si ya se prendió el foquito rojo del aparato, lo que están haciendo es en una tablet que les damos ver las placas y los espacios que no están pagados para poder generar una fotografía, garantizar tolerancia y después de los 10 minutos de tolerancia generar una segunda fotografía que es equivalente a tu infracción. Incluso ahora para Monterrey lo que hacemos es que para que no tengan tantos oficiales pusimos unas patrullas con cámaras que hacen lo mismo. Van pasando y tomando fotos a todos los coches estacionados. Y la base de datos va acotejando de esas fotos cuáles están pagadas y cuáles no. ¿Qué logramos con esto? Tenemos un sistema sin aparatos, limpio y ecológico. En las banquetas de las ciudades en donde operamos no hay nada estorbando a nadie. No hay papelitos, no hay fierros, no hay nada. El usuario, les voy a hacer aquí una compartida muy rápido. La primera ciudad del mundo donde operamos es Zacatlán de las Manzanas. A mí me gusta decir en las conferencias, que no son en casa, en confianza como esta, que fue por un tema estratégico. Dijimos, si logramos en Zacatlán de las Manzanas meter tecnología, innovación, disrupción y parquímetros virtuales lo lograremos en todo el mundo. Y eso ha aplaudido y ha salido en Forbes en expansión. La neta, la neta, la neta es que era muy barato hacerlo en Zacatlán de las Manzanas porque era muy chiquito, estaba ya a dos horas de distancia, me pude ir en camión. Entonces, también digo aquí confesiones entre emprendedores. ¿Por qué elegimos Zacatlán? Pues porque era barato, era sencillo, era cerquita. Porque el alcalde se atrevió. De los que platicamos con ellos fue el que dijo que sí. El otro era el de San Cristóbal de las Casas y me salía muy caro y hasta allá. Pero también hay que meter el factor, para quienes somos creyentes, el factor Dios. Yo digo que el mejor socio de Parquimóvil se llama Dios. ¿Por qué fue providencial? Porque después a alguien se le ocurrió hacer una novela en Zacatlán de las Manzanas y se volvió más famoso. Luego se le ocurrió a uno ser la voz México de Zacatlán de las Manzanas y más famoso. Y luego le dieron el premio al pueblo mágico a Zacatlán de las Manzanas y se volvió famosísimo. No hubiera habido un mejor lugar para poner Parquimóvil que Zacatlán. ¿Por qué lo hicimos? Por gracia divina o quien lo quiera ver le puede decir suerte. Pero tú no vas a la comparativa. En Zacatlán de las Manzanas tú llegas y puedes pagar con monedas, con billetes, con saldo celular, con tarjeta de crédito, con saldo precomprado. En Polanco, que es el metro cuadrado más caro de este país, la zona comercial más cara, llegas y solo puedes pagar con moneditas. Solo con moneditas. En Zacatlán de las Manzanas no hay ningún aparato estorbando en las banquetas. En Polanco hay unas máquinas en las esquinas. En Zacatlán de las Manzanas si está lloviendo, antes de bajarte, te bajas rápido y te bajas corriendo. En Polanco, en la zona más cara de México, tienes que bajarte corriendo, ir a buscar moneditas primero, luego correr al aparato, echar las monedas, sacar un papel y regresar a ponerlo y irte. En Zacatlán de las Manzanas hay un oficial con una tablet que está checando a quién puede multar y a quién no. En Polanco tienen a dos tipos, uno cargando un inmovilizador, que además es un contrasentido total, porque ni modo que inmovilices cuando lo que quieres crear es movilidad, pero bueno, cargando un aparato y otro buscando papelitos. En Zacatlán de las Manzanas, cada negocio que es un centro de pago, se queda con el 30% de lo que vende. Si vende una hora de estacionamiento, el 30% de esa hora se la queda él. Entonces, además de estar ganando dinero, está ganando tráfico. En Polanco los negocios no ganan absolutamente nada. En Zacatlán de las Manzanas, todos los coches que se estacionan tienen seguro incluido para su auto. En Polanco están a la buena de Dios. En Zacatlán de las Manzanas, desde tu celular puedes ver dónde están los cajones libres. Entonces, ya ir checando a qué calle te vas a meter. En Polanco hay que buscarle. En Zacatlán de las Manzanas, les decía, los negocios ganan dinero. En Polanco no. En Zacatlán de las Manzanas, el oficial mayor, el tesorero, el secretario general de seguridad pública, el alcalde y los regidores, tienen una consola de control en donde pueden ver en tiempo real cuántos coches están estacionados, cuántos de esos coches siempre se estacionan ahí, o cuántos son la primera vez que están estacionados, son turistas, de dónde vienen, qué recurrencias, cuántos tiempos. En Polanco se tienen que esperar un mes para que les entreguen un reporte que les diga, estuviste ocupado al 48%. Gracias. En Zacatlán de las Manzanas, y en Monterrey, y en Guamantla, y en Texmelucan, y en Chignahuapa, y en Sonate, y cada vez en más ciudades, el gobierno te puede dar la bienvenida una vez que pagas. Y te puede además decir cuánto dinero se ha recaudado por tu pago. Y te puede preguntar en qué quieres que se gaste ese dinero. En Polanco, a la fecha, y créame, yo me dedico a eso después de tres años, no puedo saber cuánto dinero se recauda. Algunas notas de prensa ahí dicen, pero no. En Polanco, todas estas deficiencias cuestan 8 pesos la hora. En Zacatlán de las Manzanas, estacionarte cuesta 2 pesos con 50 centavos por hora. Y ya incluyen tu mensaje de ida, tu mensaje de vuelta, y el seguro. Porque en Polanco están buscando hacer dinero con las calles. Y sin Zacatlán de las Manzanas estamos buscando resolver un problema de raíz. Ahora, resolver problemas es exitoso, te hace exitoso, sí, te hace hacer dinero, sí. Mis socios me dirán, oye, espérate, yo te di la gallina, que tengo varias, me dicen, yo quiero que regresen más huevitos, ¿no? Y eso hace que lo podamos replicar. Nuestro no es un negocio para una ciudad o para un país, es un negocio con escala global. Muy rápido, ¿qué hicimos? Me dirán, inventaste el parquímetro virtual. Pues muchos lo han dicho, pero aquí de netas, yo no inventé nada. Integré cosas que ya existían. Integramos el SMS que ya existía, el GPS que ya existía, las aplicaciones móviles que ya existían. Incluso, la verdad es que el tema de vender los negocios, pues es una copia de la venta de tiempo aire, ¿no? Que todos los negocios hacen. O sea, la verdad, integramos y nos atrevimos a romper un paradigma. Pasamos de la idea a la acción. Lo hicimos, lo corregimos en el camino, nos topamos con muchas cosas y lo fuimos mejorando. Y lo seguimos mejorando. Hay quienes me dicen, oye, deja de ir a dar conferencias porque estás dándoles las ideas de cómo lo haces. Miren, yo hoy les presenté el parquimóvil de noviembre de 2015. Si alguno de ustedes tiene mucha lana, mucho equipo, muchas ganas, se va a tardar, ¿qué les gusta? ¿10 meses, un año? En copiarlo. Yo les aseguro que el parquimóvil de noviembre de 2016, si se los firmo ahorita, no va a ser el mismo. Hace seis meses no tenemos seguro, hoy tenemos seguro. Hoy estamos pensando en que las personas privadas puedan rentar sus cocheras, en que el centro comercial de la Angelópolis deja de usar papelitos. Tenemos nuestra característica en la innovación constante, enfocada a mejorar la vida de las personas. En 1935, Oklahoma hizo el primer parquímetro y tiene su museo y está orgulloso. En 1980, Nueva York puso su parquímetro digital y está orgulloso. Pues todos ustedes, y en serio, porque esto es de los poblanos, podemos decir, no sé qué pase con parquimóvil si nos copian, si nos demanden, no sé qué pase, si Carlos meta la pata y una mala inversión. Pero lo que sí va a pasar a los análisis de la historia es que desde 2012, Zacatlán de las Manzanas es la primera ciudad del mundo en tener un parquímetro virtual. Y así como en Oklahoma está el museo del parquímetro, nosotros estamos buscando un terreno, a ver si alguien tiene uno bueno, en Puebla. No para ser el museo del parquímetro virtual, sino para ser el cementerio del parquímetro. Porque fuimos los poblanos los primeros que nos atrevimos a quitar esos tubos y esos aparatos feos de las calles y meterlos bajo tierra donde corresponden y dejar limpias las calles. Esto nos ha llevado a tener reconocimiento y innovación. Pero termino muy rápido y porque tengo que huir y tomar un vuelo, pero mis consejos rápidos, conclusiones. Una, si te decides es a fondo. Se van a topar con problemas. El primer problema es yo tenía una idea súper original y ya supe que alguien la está haciendo en Panamá o en España. Oye, no pasa nada, quiere decir que tiene sentido. Será rarísimo que solo se te ocurriera a ti. ¿Quién va a ganar? El que lo haga con más ganas, más esfuerzo, le dedique más horas, sude más y haga mejor equipo. Hagan equipos transdisciplinarios de personas diferentes porque eso va a ayudar. Es muy difícil que tres o cinco personas que son muy diferentes sean los cinco marineros necios. Probablemente haya Bruno que diga, no, ¿sabes qué? Esto sí es un barco, no es una mina. Salgámonos. La economía naranja, y así se los dejo solo como término, es una gran oportunidad. El Banco Interamericano de Desarrollo ha calificado así a la economía de la creatividad, del conocimiento. Antes, para poder ser emprendedor o ser empresario, tenés que haber heredado una gran fábrica o grandes acres de tierra. Hoy para ser emprendedor, para ser empresario, para cambiar el mundo, hay que tener mucha creatividad y dedicarle tiempo. Los problemas son oportunidades. No volvamos a quejarnos si somos emprendedores de los problemas. Veámoslos como oportunidades y hasta sintámonos mal. Que haya corrupción, que haya tal, no es culpa del presidente, ni del gobernador, ni del senador, ni del diputado. Es culpa de que no ha habido emprendedores valientes que verdaderamente solucionen de fondo ese problema. Y si te sientes emprendedor, tu gremio está fallando. Entonces, empieza a dar la vuelta a los problemas. Integren soluciones antes de generar o inventar necesidades. Siempre recuerden para qué. Y eso yo creo que también es un gran tema. ¿Para qué? ¿Para qué emprendí? Si es para hacer dinero, y se los digo con todo cariño y honestidad, hay maneras más rápidas, más eficientes, todas ellas lícitas y decentes, de hacer dinero. La verdad, no es un tema hacer dinero. El dinero, probablemente, el tiempo que le inviertes y las ganas y tal, si no es porque estás encontrando el camino de realización y verdaderamente tu camino de felicidad y de servicio, no se metan en eso. Hay otras maneras. No es tan solo, si se los digo en serio, ahorita voy a poner una filmina o está mi teléfono, mi celular, el mail, el Twitter, y no solo yo, está Canasintra, que la verdad es que se esfuerza muchísimo en generar emprendimiento. Está ahí el Yesde, está Endeavor, está Coparmex, está el INADEM. Hay mucha gente que ha entendido que este país no nos alcanza con los empleos que estamos generando para todos los chavos que están egresando y que buscan trabajo. Si no fomentamos el emprendedurismo y el autoempleo, estamos fritos. Créanme que les vamos a ayudar porque además yo voy a seguir viviendo en esta ciudad y aquí voy a casar, aquí voy a tener hijos y tal. Necesito que haya muchos emprendedores que resuelvan los problemas para vivir en una ciudad un poco más cómoda. Me conviene que a ustedes les vaya muy bien. Por último, recuerden por qué lo estamos haciendo y también recuerden que somos muy pocos y verdaderamente somos privilegiados los que podemos dedicar una tarde a estar escuchando ideas, estar pensando y estar reflexionando. Muchos otros no tienen ese privilegio porque se levantaron a las 5, se subieron en un camión una hora y media, en el DEF a lo mejor dos horas y media, llegaron a servir en algún negocio en donde más hay un patán que los trata de la ciudad y van a regresar. No les da tiempo físicamente, humanamente. Somos privilegiados y eso es una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de generar esos empleos dignos, donde sean verdaderamente colaboradores, donde seamos los últimos en cobrar para que también esas personas puedan ser felices y puedan encontrar su camino. Termino con dos frases muy rápidas que me hayan ayudado, ya nos han ayudado como equipo muchísimo en este camino. La fundadora de Endeavor, que les platicé un poquito, que es esta organización y que además tiene por acá creo un stand y ahí están incluso la historia de Parking Mobile y otras historias, unos libros que no sé si los regalan, los vendan, los venden, bueno, es un non-profit pero tiene que ser islana. Pero Endeavor, la fundadora de Endeavor que se llama Linda Rottenberg, tiene una frase que la verdad es que ha dado la vuelta al mundo. Linda Rottenberg dice, si tus amigos no piensan que estás loco es porque no has pensado suficientemente en grande. México necesita y Puebla muchos más locos, piensa en grande, muy grande. si los amigos no les dicen locos, no han pensado lo suficiente, no es una idea innovadora hasta que te digan, estás loco güey, yes, gracias, ahora sí le voy a dar por ahí. Y la otra es esperanza. Yo tengo 32 años y no sé si sé exactamente pero a mí siempre me han hablado de la esperanza y es la generación de la esperanza y somos el continente de la esperanza y hay que tener esperanza y ves fregaderas que no te gustan y gente que desaparece y los muertos y dicen, tengamos esperanza. La verdad, a mí me empezó a caer muy gorda la esperanza. La verdad, o sea, si fuera una persona me quedaría gordísima. Todo el mundo habla de la esperanza pero yo no veo que las cosas mejoren. Y entonces una vez leyendo me topé con que San Agustín o Agustín de Ipona escribió sobre la esperanza y dijo, ojo, la esperanza es una virtud mayor pero la esperanza tiene dos virtudes menores, dos hijitas que si no vienen acompañándola no es esperanza, no le digas esperanza. La primera hijita de la esperanza se llama rabia, enojo, encabronamiento. Él dice, si tú eres un hombre con esperanza si te encabrona lo que está pasando, si te molesta ver pobres, si te molesta ver corrupción, ver inequidad, ver fraudes, ver violencia, está bien que te enojes. Pero la siguiente hija de la esperanza se llama coraje y es tener el coraje de ponerte a trabajar para que las cosas cambien. Me auguro para todos ustedes es que sean locos pero locos con mucha esperanza que juntos podamos transformar a México. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por habernos compartido esta serie de experiencias. Gracias, muchas gracias por estas experiencias y como una muestra de agradecimiento recibe, por favor, este reconocimiento de parte de nuestro presidente de Canasintra, Puebla.